Buenas a todos soy Megasoni, estamos en PCM 2016 y estamos ya en el episodio 2 y vamos a comenzar con este segundo objetivo de patrocinador, el más importante de la temporada, ya que somos equipo australiano, que es quedar en el top 3 aquí en el Santos Tour Down Under y antes de empezar vamos a ver la gente que viene porque... ojito, ojito, ojito. Viene Down Under, Nibali, así por la puta cara, viene Christoph, viene Cavendish, viene Contador, viene Degenkol, bueno viene Salmon, ya no está ya más normal, Alaphilippe, Kalkowski, Tino, Van Márquez por aquí, Van Gardelen, Mollema, y ya nosotros, con Dennis como nuestro líder, eh, pero bueno, bueno, nuestro equipo, como estás viendo aquí, es Ibuñera, Anacona, Randy Shaderland, Damian Houssard, Ben Swift para Sprint, eh, creo que es Saint Archibald, si no me equivoco, Henry Houssler y Roland Dennis como líder, de momento, salvo que Anacona se le vaya muy fuerte en, en las etapas importantes, y, pfff, bueno, no sé que, si fallaremos ya en el, en el primer objetivo, porque estamos en Ramos que ganamos en el, en el, en el, campeonato anterior, el, campeonato de Australia con Roland Dennis, y, jugamos en la máxima dificultad, jugamos en, en, en extremo, y, le vamos a pasar putas, eso está claro, nos vamos a despedir completamente de los Sprint, viendo a la gente que está aquí, o sea, en Christoph, Kalkin, es que creo que somos el décimo, eh, favorito, con, con Ben Swift, y además, mira como estamos con un menos 8 en energía, unos 3 en Sprint, unos 4 en la aceleración, estamos en la mierda completamente, porque además, eh, creo que había temperatura de más 35 grados y todo en, a todo el equipo le, le venía mal, incluso a Anacona, si no me equivoco, a todo el mundo le ha bajado los stats, y vamos a hacer solamente un, voy a juntar todo el Tour d'Angandry en este vídeo, así que solamente quede envío bastante largodillo, e intentaré no, no meter cosas innecesarias, porque no, no sea inmenso, así que más o menos al final, en estos últimos 25-30 kilómetros conectaremos y ya veremos este intento de Sprint que vamos a hacer aquí, así que, ahora, hasta ahora, ya que estoy de vuelta, a falta de 20 kilómetros, eh, aún está la fuga activa, se puede decir, tienen, como ya dos minutos más o menos, estamos yendo fuerte atrás, pero, ahora te están aportando también, con Minar, con Lufbrou, Marecosta, con Kulberts, con Martinelli, con Pelaut, han llegado a pillar unos 7-8 minutos, pero atrás se está tirando bien, eh, Catiusa, eh, Hansel Eijer, eh, Dimension Noten, ahí estaba metido, eh, Lorica para, Kalipiwan, ha habido bastante cooperación, pero aún así, han plantado cara, y aún están, bueno, aún están ahí, lo estáis viendo, vamos a ver el Sprint, lo que podemos hacer, si nos metemos en el top 10, pues, me voy con un canto a los dientes, aparte, ya ha habido caída aquí, en este puerto de segunda, donde se ha caído OpenSwift, se ha caído Catcoach, se ha caído, tal vez, 14, 15, por ahí, no se menos, se ha caído también importante, Spillac, también, se ha caído gentecilla, no es que fueran, lo más importante o los importantes, pero bueno, voy a ver también los Sprints, porque he jugado, 4 o 5, desde, desde los nuevos, la verdad, y aún no me habito yo, mucho al, al nuevo, lo diré, al nuevo Hell, la verdad, no sé muy bien con, cuando meterlo, tantos años he acostumbrado al anterior, de meterlo a un par de kilómetros antes, que ahora, se me hace raro, ahora no, cuando nos dejan hacer el tren, BenSwift va bastante cascadillo ya de barras, y aquí vamos a hacer el tren, Housson aquí, lo paramos, Shen que sigue a Housson, Housler que le siga a él, y BenSwift que sigue a Henry Housler, vamos a poner un 80, más o menos, Anacona que va petado el tío, va jodidillo, a ver si aguante el grupo, por, por, tenemos una baja, vaya a ser que Dennis, Dennis falle, ya estamos bien colocados, y ya podemos darle a, a seguir, a colocarnos bien, salir aquí del tapón, la fuga sigue bastante fuerte, a ver si no se corta, aquí en este trocito de subida, no debíamos sufrir mucho en otros con BenSwift, aunque bueno, el menos cuatro en montaña, el menos cinco en colinas, bueno... ¡Eso es el final del desplazamiento! El pack no les dio la oportunidad. Un poco más fuerte ahora, Housson. Vamos a darle el gel ya ahora. Que nos tenga bien colocados aquí. Ya tenemos la fuga pillada. Que se han... Se han muerto, vamos a dar su vida. Vamos bastante mal de Barros, la verdad. Con todos. Posen que se quite. Y que se quiera ya. Se nos hace tapón. Tampoco intentamos hacer tapón a los demás, tampoco hay que ser tan hijo de puta. Al menos de momento. Cuando empiecen a atacar caña ya el extremo más adelante, pues seguramente empieza a taponar a la gente. Me dios en todo el medio estamos aquí, con menos tapones también. Y no igual esta gente no sé qué cojones hace aquí, más que molestar. No se van a cortar, no sé por qué están tan galantes. Vean Ibaly. Vean Ibaly. Vamos, Hausler hijo. A Gaviria. Bueno aquí está todo el mundo. Es que está... Está aquí la disparidad. Creo que Kittel... Kittel y Grappel, si no me equivoco están en San Luis, son los únicos que no están aquí. Pero los demás están todos aquí. 5 km restos. Vamos a pasar ahora con Hausler. 95 más o menos. No sé muy bien que estoy haciendo un sprint, pero os voy a mentir. Alt work, no lo he parado. Te paras. Se hace tapón a José Damián, no voy a mover nada. No lo ha hecho. Mujer, le vamos a lanzar. Hemos pillado unos metros aquí muy tontos. Sin hacer nada, básicamente. Porque Kittel y Grappel no es que sea tan poco el favor padre. O sea, sin sentidos en llano. Y no va muy fino. Vamos a ver dónde nos deja. Estamos sin barra, eso lo bueno no tenemos barra amarilla. Si estuvieramos un poquito mejor hoy, yo creo que hemos hecho bien el tren, pero... Nos va a faltar barra con Ben Swift. Si, bien, hemos petado ya. Y gana Kavendys. Ya hemos hecho buen tren, la verdad. Sorprendentemente, pero nos ha faltado... Nos ha faltado final. Bueno, ya va incluso Harrell delante de Swift. Y bueno, metemos... Metemos a dos en el top ten, sextos y novenos. Contento, la verdad. Viendo el día que llegamos, me parece bien. No voy a enseñar el... Podium, porque es un poco tontería ver a Mark Kavendys y va a llevar el todos mayor. Así que... Nos vemos ya en la siguiente etapa y... Ya os va mejor. Hasta ahora. Buenas a todos. Ya estamos aquí en... En la etapa 2. Y hoy sí que es un día más favorable para nosotros. No es un Spring... Adulso. Es un más bien... Lo ponen como media montaña. Con gente ya como... Con genruns como la Philippe y demás como favoritos. Nosotros claramente con Ben Swift también estamos ahí. Porque tenemos bastante buenas colinas con 77. Con este muy buenas colinas. Y aparte tenemos un más 3 hoy. Que aunque tenemos mala forma, nos va dando ya... Puntillos importantes en... Energía. Nos quita uno en... Se le llamó así, pero tenemos más uno en energía. Más dos en resistencia. Bueno, es un recuperación que tampoco tiene mucha... Importancia ahora mismo. Y yo sí que tengo... Pociones de victoria. Si lo hago bien al final. Pero vemos que hay gente también importante por aquí. Ya no contando la general. Aunque bueno, también tiene su momento. Ojalá de Yarnas. Si no recuerdo el que ha ganado este año. Que tiene un buen punto de subida. Y buena velocidad. Dale limpi. Otro que tal baila. Por aquí... Ruizle. Que también voy a dar mucho por culo aquí. Baragli. También puede subir. Hay... Hay mucha gente. Benatti. Alaphilippe. Alagaville. Y para apreciar creo que eso es un gran jugador más duro. Katkowski. Pues otro que tal baila. Werther Poels. Norda. Está por todas partes. Tiene un plantel del horror este. Turlamander. La verdad. Roja por aquí. La verdad. Bueno. Pinta etapa buena. Así que bueno. Más o menos aquí. A los 20, 30. Conectaré otra vez. Y... Cómo se decide. Cómo se decide. Etapa. No voy a meter escaparada ni nada. Vamos a jugarla con un Ben Swifi. Y ya está. Hasta ahora mismo. Ya estamos aquí. Faltan unos 17 kilómetros más o menos. La fuga. Ha sido una fuga de estas. Extrañas. Que solamente ha estado Petrov en la fuga. A los... No sé. Habrá estado unos 5 kilómetros. Le hemos pillado más o menos por aquí a Petrov. Y estamos en el Plotón. Compactos todos. No se ha ido muy rápido. La verdad. Veis las barras que no... Tampoco hemos sufrido una barbaridad. Bueno. Dejamos a algunos. Los que no son muy de colinas. Han sufrido un poco más. Pero más o menos. Se ha ido a una velocidad afectable. Y vamos a forjar ya el tren. A ver si... Si Ben Swif hoy... Termina ganando. Porque no sé. Creo que tenemos muy buenas proteínas hoy. Si os recordamos que estábamos jugando a un extremo. Jodido de la hostia. Eh... Ia hija de puta bandera Asaya. Chetada asquerosa. Que no le bajan las putas barras nunca. Y vamos a hacer el tren que hicimos en el anterior. Que nos fue bastante bien. Aunque... No acabamos de terminar por... De terminar ganando porque no había barras básicamente. Estábamos reventados. Vamos a poner el... 79 por ejemplo. Como se van a plomo hacia detrás. Donde está Arco. Madre mía. Se va a reventar haciendo esta gilipollez. Tonterías del juego. Vamos a movernos. 15 kilómetros a la línea de final. Vamos a movernos. A estar en forma... Creo que esto es mediocre puede ser. O mala. No recuerdo ahora. Madioca o mala. No recuerdo bien. No le afecta tanto. No le sube tanto. Como debería un más tres. Pero... Al menos mantienen los stats real... Base que tendría él. Y tenemos opciones la verdad. A ver si hacemos bien en el tren. Porque hay veces que los hago bien. Hay veces que hago una puta mierda. Hay veces que... Inexistentes. No se como no saldrá hoy. Sabe el Hell ya. Sigo a se enterrar ya con el Hell la verdad. Sigo a saber muy bien como... Cuando tirarlo y cuando no. La acostumbrarse a este... Este nuevo sistema. Me noto... Completamente atrás. Pero vamos... Mal colocados. No. Lo siguiente a mal. Jodidamente mal. Fácilmente puede ser. Vamos a quedarnos solos con... Con Housler. Por lo que se ve. Este Hell es absolutamente mal tirado. Pero bueno. Le vamos a echar un ojo. A ver dónde está Dennis. Y dónde está... Anakona. Que lo hemos visto aquí delante. Anakona está aquí. Bueno. Se supone que está aquí. Detrás del puto árbol. Dennis está aquí. Shaderland. Se le ha quedado un poquillo. Le damos el Hell. Y no se si aprovecha Anakona la verdad. Bueno. No. Vamos a dejarle a su bola. Están bien colocados Dennis y... Hay parón aquí. Nosotros seguimos. No vamos a pararnos. No vamos a ir más rápido. No vamos a ir más rápido. Hell. Estamos medianamente bien colocados. Lanza muy lejos. Simon Jodans la verdad. Increíble. Hell horriblemente tarde. Mierda. A D. A Swift. Y hemos hecho un tren de mierda. Hemos hecho un tren de mierda. No podemos remontar aquí. Nos hemos comido todos los tapones posibles. Si hubiéramos ganado. Si hubiéramos. Si no hubiéramos comido ese tapón. Si hubiéramos ganado. Al final se le viene a Simon Jarrans. Hace doble teórica. Si. Simon Jarrans. Ben Swift. Viviani. Pinot. Alaphilippe. Dering Cole Cavendish. Walter Poes. Igual contaba ahí. Ha entrado aquí Dennis verdad. Si. Pues si no hubiéramos comido ese tapón ahí. Hubiéramos lanzado un poquito antes. Yo creo que ganábamos la verdad. Yo creo que hubiéramos podido ganar. Al final ya muy fuerte. Pero bueno. No esta mal. Meterse ahí bien colocados. Enseñarnos un poquito. Ya que corremos en casa. Y bueno. No voy a enseñar mucho el Podium. Porque supongo que se podrá Jarrans. O aguantará Cavendish. No lo se la verdad. Y bueno. Nos vemos ya en. En esta etapa. Hasta ahora. Ya estamos aquí en etapa 3. Roman Dennis. El día que tiene que ponerse ya. A sentir como líder. El día vais levantado con menos 4. Tu muerto. Roman Dennis. Jabrón. Vamos a tener que jugarnos la. Con Ben Swift hoy. Vamos a seguir con. Con Roman Dennis. Dejándolo para la general. Lo mejor posible. Para la etapa de Ullonga Hill. Pero vamos a jugárnoslo ahí. Con Ben Swift. Al final. O sea. Roman Dennis. Que ponga a ritmo. Que aguante el Proton. Ya lo que pueda. Pero no está baja para hoy. Eso es Ben Swift. Que como sea. 70 montañas. 77 en Corinas. No creo que tengamos. Mucho problema. Mucho. El problema tendremos. Para seguir. Contador. Ni igual. Y esta gente. Pero bueno. No es un puerto. Muy duro. Ni muy largo. Así que creo que. Que puede aguantar. Ben Swift. No voy a meter a nadie en fuga. Porque. Necesito. Necesito. Alguien para proteger. Sutherland. Menos 4. No lo habían ni visto. Que va a hacer Sutherland. Una mierda va a hacer. No va a hacer nada. Necesito. Alguien para proteger. A Ben Swift. Ahora. En el alto que llegamos. Alguien para proteger. A Roland Dennis. También. En este ratillo. Y luego. Alguien para proteger. A Ben Swift. Cuando él tenga que. Atacar. O pelear por. Por la etapa. Y alguien. Dejar a alguien. Que ayude a Roland Dennis. A que no. Pierda. Cualquier opción. En general. Porque si no me equivoco. Tienen que hacer top 3. Aquí. En. En Down Under. Y. Ya sabéis. El. El. No va a darle. Ya. Ya que estamos. En la etapa 4. Este. Spring. Vamos a parar un segundo. Que no nos va. Muy bien. La verdad. Así que. Ahora mismo. He puesto. Un remio aquí. Fuerte con Dennis. Y bueno. Hemos soltado un poco. El pelotón. Aquí. Como que se ha ido. Medio cortando. Está aquí. Como que no saben. Si se van. Si se van. Si se van. Si se van. El pelotón. Apia un poco atrás. Que esta gente. Entrará. Pero bueno. Espero haber. Pasado un poco. De factura. A los sprinters. Porque yo. No le pasa. Tampoco. Los sprinters. Gallos. Tampoco. Christoph. Si que lo he visto. Muy adelante. No ha llegado el agua. De algo. Vale. Se van a quedar. Con. Alcanas del agua. Parece a mi. Madre mía. Falta de. De 13 kilómetros. Cuando me salta esto. He mandado a. A Hausen. Y reventó. Antes de llevar el agua. Mandé a Arsbol. También. Y se ve que ha reventado. Y no. Antes yo lo he visto. Y adquieren agua todos. Pues. Espero que no se bajen a por agua. Yo suelo los mismos. Que lo suelen hacer. A ver si entramos los últimos. Rápido. Y me dan. Me dan un poco igual. Que si. Entran el agua. Y se cansan. Pues que entre. La verdad. La fuga. Era. Bastante gente. Pero bueno. Están ahí. Dando por el culo. Básicamente. Porque. Con Ben Swift. La verdad. Es que. No tengo mucho que hacer. Pero ahora mismo. Que la gente. Que va cansada. Pues. Si. Que la voy a intentar liar un poco. Pero. Pero no se. La verdad. Igual llegan ellos. Seguramente lleguen. Porque aquí. No hay mucha colaboración. Los trenes. Los espíritus están tan jodidos. Y están por atrás. Los trenes que hay aquí. Son una puta basura. Y ya no pueden ir de acuerdo. Vale. Ya se me van a cortar. Así que. Vamos a poner aquí. En Hustler. Está bien atrás. Verdad. Bueno. Está aquí. Vamos a poner a un tren así. Estos. Muy tontos. Y muy rápidos. A ver si. Podemos hacer algo. Vamos a poner a Sharesland. Que esté bien colocando a Kona. Que no va mal en la general. Lo octavo. Y vamos a ver como nos va. Está por ahí Kristoff. Y igual también está por aquí. Modo. Bueno. Están todos los trenes aquí la verdad. Pero bueno. Puedo intentar lo que no quede. Nos va a joder muchísimo lo del agua la verdad. No sé exactamente si gastará. Que barra gastará de todas que hay. Supongo que gastará la azul. Pero bueno. La línea de final está cerca. Los trenes han acabado. Los trenes han acabado. Han acabado. Un tapón. Verdad. Vamos a ver el gel. Hustler que no tiene garras tampoco. Ya. Estamos solos ya con Ben Swift. Lo que le quede a Ron Dennis. Vamos a ver. Spring a. A Hustler. Y bueno. No sé si pillamos algún puntillo. Para. Los cinco puntos. Somos los líderes. Bueno. Christoph. Cavendish. Iguani. Iguani. Ahí apretamos bien. Ahí han reventado ellos. Y si no hubiéramos dejado la fuga. Pues hubiéramos ganado. Pero bueno. Llegamos según. Llegamos unos segundos no. No llegamos segundos. No hubiéramos ganado. Me he venido muy arriba. Me han pegado una pasada estos chaval. He pasado a Cavendish y he dicho. Uh. Esta gente va muy mal. Pero es que Cavendish había reventado. Cavendish se ha petado. Me he venido muy arriba. Bueno. Llegamos quinto. Ya he pillado unos puntos buenos. Para el medio de los. De los puntos. Propia. Mimilamente he dicho. Y a ver si lo podemos aguantar en las dos que quedan. Y bueno. Vamos a ir ahora. Ya con la. Con la tapa reina de Gwylland Gagill. Hasta ahora mismo. Tira fuerte por atrás. Dennis que esta ya en entunde. estamos en los últimos 5 kilómetros vamos a darle a sprintar una cone aquí también son bajadas así que tampoco vamos a gastar nada van aquí a Zkowski Roland Dennis como lo lleva está por aquí con gentecilla dejémoslo en gentecilla Zkowski que va a ganar, salvo que le pille a Nivali que no le va a pillar, no tiene velocidad y mi historia para Kjarkovski, que ha venido a salir al tío, took life llega a Nivali, llega la Philippe a 40 segundos ya y ahorramos a 50, Lleis y Swift bueno ya vamos estos no va mal, Anacona, Contador, Boaro, Izaguirre bueno seguimos metidos en la general no que me gustaría, lo que me gustaría es estar metido con Dennis pero ya se va a dejar 2 minutos al día así que se lo voy a dar a generar totalmente Roland Dennis nuestro baza va a ser Anacona o Ben Swift y a ver en Wilonga Hill que hacemos porque se le va a hacer dura Swift se le va a hacer dura, ya hemos visto hoy que en este de primera que lo ha pasado mal, se ha trancado un ratillo le ha pasado bastante bien Anacona aunque tiene menos colinas esto seguramente lo va a conseguir en montaña ya pero al final la ha recuperado y seguimos en carrera otro objetivo patrocinado vamos a ver el podio por ejemplo que ha habido más movimiento a ver si nos tarda mucho en carrera, gracias bueno ahí esta Kjarkovski Nivali a 18 segundos 39 a la Philippe a 39 también Simon Gerrans a 1.04 Luis Leibben Swift y a 1.28 contador Anacona, Buaro y Gordi que Izaguirre muy bien Ben Swift la verdad y por tiempo es más o menos lo mismo Nivali a 32 a 32 Villarans a 45 a la Philippe estamos a 1.10 con Ben Swift 1.14 Luis Leibben 1.38 contador 1.38 Anacona 1.38 también Buaro y 1.55 Genneth House tenemos 3 metidos aquí en el top 10 y tampoco es que sean unos jordeos muy top la verdad y estamos en el extremo recuerdo que siempre a partir de después del capítulo de Australia estamos jugando un extremo todo con la montaña se talla Izaguirre primero y Kjarkovski segundo tercero Sebastián Minard los puntos Ben Swift llegamos Mayotte nunca los había visto así un poco rarillo con la con este color y bueno segundo es Kale Pigan con un punto menos y con tres menoses terceros Simon Gerrans y creo que falta por equipos y jóvenes si Joven es Yvonne Alaphilippe a 1.27 Kale Pigan 1.31 Gaviria 1.34 de Martins 1.35 de Martins 1.35 de Martins 1.135 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 de Martins la verdad así que ahora mismo he puesto un remio aquí fuerte con Dennis y bueno le hemos soltado un poco el pelotón, aquí como que se ha ido medio cortando, están aquí como no saben si se quedan, si se va, se me ha pillado Housler, el contador también ha pillado un poco atrás, que esta gente entrará, pero bueno espero haber pasado un poco de factura a los sprinters, porque yo no le he pasado tampoco muy bien convencido, así que supongo que los sprinters gallos tampoco, Christoph si que lo he visto muy adelante, no ha llegado el agua de arsbol, se van a quedar con arcanos del agua, me parece a mi, madre mía falta de 13 kilómetros de salta esto, he mandado a Housson y reventó antes de llevar el agua, mandé a arsbol también y se ve que ha reventado, no antes ya lo he visto, ya adquieren agua todos, pues espero que no se bajen a por agua ellos subidos mismos, que lo suelen hacer, a ver si entramos en los últimos últimos rápido, me da un poco igual que si entra el agua y se cansan pues que entre la verdad, la fuga era bastante gente, pero bueno, aún están ahí dando por el culo básicamente, porque con Ben Swift la verdad es que no tengo mucho que hacer, pero ahora mismo que la gente va cansada, pues, si que la podría intentar liar un poco, pero, pero no se, la verdad, igual llegan ellos, seguramente lleguen, porque aquí no hay mucha colaboración, los trenes, los sprints están tan jodidos y están por atrás, los trenes que hay aquí son una puta basura, y ya no pueden ir a por agua, vale, ya no se me van a cortar, así que vamos a poner aquí a, en Hustle está voy a atrás, verdad, bueno, está aquí, vamos a meter un tren así estos, muy tontos y muy rápidos, a ver si podemos hacer algo, vamos a poner a Sarderland, que esté bien colocada a Kona, que no vamos a poner la general, la octavo, y vamos a ver como nos va, está por ahí Kristoff, Iwan también está por aquí, Modolo, bueno, están todos los pistos aquí, la verdad, pero bueno, puedo intentar lo que no quede, nos va a joder muchísimo lo del agua, la verdad, no sé exactamente si gastará, qué barra gastará de todas las que hay, supongo que gastará la azul, pero bueno, Ben Swift se ha comido un tapón, verdad, vamos a ver el gel, el Hustle no tiene garros tampoco, ya, estamos solos ya con Ben Swift, lo que le quede a Ron Dennis, vamos a ver el sprint a Hustle, y bueno, no sé si pillamos algún puntillo, para, de fin como puto, somos los líderes, bueno, Kristoff, Cavendish, Iwan y Iwan, ahí apretamos bien, hoy han reventado ellos, y si no hubiéramos dejado la fugada, pues hubiéramos ganado, pero bueno, llegamos segundos, no llegamos segundos, no hubiéramos ganado, me he venido muy arriba, me han pegado una pasada estos, chaval, que flipa ahí, he pasado a Cavendish y he dicho, uh, esta gente va muy mal, pero es que Cavendish había reventado, Cavendish se ha petado, me he venido muy arriba, bueno, llegamos quintos, he pillado unos puntos buenos, para los, de los, de los puntos, propiamente dicho, y a ver si lo podemos aguantar en las dos que quedan, y bueno, vamos a ir ahora, ya con la, con la etapa reina de Wulonga Hill, hasta ahora mismo. Ya que estamos en Wulonga Hill, en, en la etapa reina, y bueno, aquí justamente se me paran, porque he estado un poco rácano aquí en la escampada, no he estado dando mucho revo, la verdad, porque había zona que ya hemos estado como a punto de piernos, y se ha puesto a tirar fuerte a la gente, y yo como que mucho ha quedado un poquito, y, y se han picado. Así que vamos a intentar entrar un poco más fuerte ahora, para intentar llegar algo más lejos, y vamos a ver atrás como, como responde Ben Swift, que con el más dos, vamos a seguir con él, con unos trabaza, porque Manacuana, ya ves si tiene un menos dos, y que han tenido mejor montaña, y, mejor montaña, o sea, no tiene más, está subiendo mucho de barras, y nuestro, nuestra apuesta va a ser Ben Swift. Si no recuerdo mal, tenía que hacerte top 3, porque hace bastante que no grabo, la verdad, y no recuerdo si era top 5 o top 3, pero yo creo que era top 3, me pedían aquí, y estamos ahora mismo en top 5 con Ben Swift, y tenemos por delante, no recuerdo bien lo que era, a la Filip y a Gerrans, bueno, y luego Nibali y Karkosi también, y voy a intentarlo, a ver si es posible, va a estar complicado, como siempre, en el extremo, todo está complicado en el extremo, pero bueno, espero que se me dé bien aquí. Ahora me han dejado a mi todo el papel, porque están subiendo, ahora sigamos a subir a esfuerzo libre, lanzar un ataque por los puntos de la montaña, mira un poco igual la montaña, voy a poner ritmo y ya está, y aquí, no sé ni con quién jugarme nada, la verdad. Hausson para subir, no sé si me serviría mucho, vamos a ponerle, vamos a ver, el gelbo de momento. Sarlan está muy jodido, Geatrix Hauler exactamente sea con el que juega al final, aunque no tiene mucha montaña, mucha culina, pues se va a fin de barra, tiene más uno, buenas estas de energía y demás. Espero que eso sí que no se mueva aquí la gente top, que si no me van a hundir. Vamos a ir subiendo, como le va Dennis. Vamos a colocar, vamos a dejarle ir relevando mientras tanto. Aquí estamos ya. ¿Dónde está Ben Swift? Aquí. Ah, una buena que intente subir, que aún así el tío está octavo y no está lejos. Bueno, aquí hemos llegado de aquí, dejamos de tirar. Y nos vamos a jugar todos en el último, en la última colina. En que es exactamente esta, es la misma. Con las fiestas sería la meta. Y a ver cómo nos va, la verdad. Estamos condenadamente atrás, quiero subir. Anacuara también quiero que subas. Henry Hauler más todavía. Y Shaderland... Vete, pues no sé, por si molestas o... Damián Husson ha reventado ya. Así que Damián Husson fuera. Archbo le ha petado también, que estaba protegiendo a... A este, a Anacuara. Y Shaderland que me protege ahora de momento. A ver, Husson fuera. Shaderland protege a Ben Swift. Por adelante Dennis va petado. No he hecho que se pare y que aguante aquí. Por si... no sé. No sé, porque está muerto. No tiene mucha gracia. Por si acaso lo pillamos ahí medio subida y no puede echar una mano. Que dudo mucho en vuestra de barras, pero bueno. Shaderland se lo toma con calma el tío para llegar, madre mía. Y Hussler también. Hussler adelante, loco. Voy a empezar la subida solo. Estoy muy jodido de barras en Ben Swift, la verdad. Muy jodido de barras. Shaderland que no llega. Me voy a proteger a Anacuara, me parece bien subir. Por ejemplo, el Hussler tampoco está llegando. Aunque ver, es que Anacuara está muerto también. Tiene que venir Hussler. Tiene que irme a Hussler. ¿Dónde está Dennis? Bueno, Dennis ha recuperado un poquillo aquí. Pero bueno, no quieren tirar esta gente. Si yo no paso el relevo, no van a pasar ellos. Prefieren perder la etapa a llevarme con ellos. Bueno, no me molesta. Voy a ayudar ahora a Dennis aquí atrás. La cosa es, ¿quién me vale mejor por la subida? ¿El Dennis o...? O Hussler, yo diría que Hussler, ¿no? Bueno, esta hacha de energía tiene 69. Juan Dennis ahora mismo tiene... Es que Tiquiti 8. Eso es un... Eso no tiene 57 solo. O sea... No tiene nada que hacer. Anacuara que ha reventado. Y Dennis, no sé. Pues que tire. A ver si... Vamos a ver dónde está. Muerto el chaval. Bueno, a ver que me protejan. Estoy nervioso, eh. Ahí, primer objetivo importante. No la quiero joder. Estaba uno 10. Que son... Eran Moreno y... Y Moreno de Mousherin. Los dos morenos. Eh... ¿Dónde está la gente de la general? Vamos a ponernos aquí adelante. Están por aquí todos. Vamos a recuperar algo de barra, me parece. O... No sé si es imaginación mía. Quedan 5 kilómetros. Bueno, 6 a nosotros todavía. Estamos bien colocados aquí en el centro. Hussler está jodido de barras también. Este gran trecadante le está desgastando mucho. Estamos muy bien colocados. Quizá demasiado. No estamos comiendo mucho viento ahí. Dennis por detrás. Es un gran protector. Que ha reventado ya. No sé. Paramos a... A Dennis. Hussler le damos el gel. Por si sonara la flauta y pudiera llegar. Y Ben Swift. Testra. La Philippe. Hay que enviar la rueda a la Philippe. No podemos dejar que se vaya. Pues se va. Vamos hacia delante. Yarnas que ataca. Wellens también. Contador. Que está detrás nuestro justo. Me parece. En los séptimos él. Es que se mueve. Se está haciendo mucho daño tras su vida. Nada, nada, nada. O sea. Mira cómo sube esta gente. Solamente Nibali. Que es otro que está bien colocado. Que está detrás de nosotros. Los demás van todos delante. El gel tarde creo yo. ¿Quién va a ganar? A la Philippe. Va a ganar a la Philippe. Yarnas. Contador. Wellens. Wellens. Ya pide tiempo así que este no cuenta. Contador nos va a pasar. Yarnas nos va a pasar. A la Philippe ya está por delante. Yarnas también está por delante. El caso es que es el líder. Pinot. Que está algo lejos. Monema está a los 20. No deberían pasarnos. Pues tampoco nos debería pasar. Nibali ya estaba delante nuestro. Moreno también. Spillak. Clark. Vamos a entrar pasadísimo. Buah. Bueno. Mal final al final. Ben Swift no es un escalador. Y aunque sea corto. Era durillo. Era gente ya. Más Ardenas que más Sprinter. O sea. Ben Swift es una mestra estrellante. Sprinter y Ardenas. Pero no. No suficiente. Bueno. En la forma mala. Ni siquiera estaba en amarillo. Como. Como Anacona. Por ejemplo. Que ya llega ahora. Y no hemos podido ir al final pelear. Pero bueno. Nos hemos enseñado en carrera. Estamos en. En casa. En Australia. En Australia. Me hubiera gustado algún. 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 Algún resultado mejor. Pero después de que Dennis. En la primera etapa de montaña. Se nos reventara también. O yo pillo menos 3. O yo pillo menos 4. O así. Era mi apuesta. La general Dennis. Que tiene que estar más. 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 Correctos. Que quizá Ben Swift. Que tenía mucha corina. Pero. Le faltaba algún puntillo en montaña. Para aguantar así. Las barras y demás. Y. Al final. No. Podemos llamar una victoria. Y bueno. Pegaremos en el siguiente corte. Y al siguiente. Hacemos el. La etapa. Del. Paseo. Y. Repasamos. Repasamos a la siguiente. Los. Los resultados. Para que sea un poco más. Más. Interesante. Hasta luego. Ya que estamos en la última etapa. La etapa. Del paseo. Aquí por. Para Australia. Desde Adelaida. Adelaida. La etapa. 80 kilómetros. Que he metido ahora. En fuego aquí a. Eh. Eh. A Sireland. Porque. Suelen llegar. Las fugas aquí. A veces no. Es demasiado corta. Y no se ponen muy de acuerdo. A la hora de tirar. Y la he metido. Aunque tenemos atrás. Más o menos buenos valores. Con. Con el lanzador. Es no tanto como el sprinter. Con. Como si solamente tiene un más uno. No le sube mucho. El sprinter. De hecho no le sube. Por la mala forma que tiene. Y bueno. Vamos a repasar un poco ahora. Que. Ha quedado como. Kjatkowski. 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 Se lleva al Down Under. Segundo a la Felipas. Segundo. A 12. Jeffers. A 59. Y a Anibali. Contador. Quinto. A 1.13. A 1.59. A 2.16. A 2.16. Me pedían. Top 3. De hecho. Era el objetivo más importante de la temporada. Al ser equipo australiano. Pero bueno. La verdad es que. La pena bastante. La Under. Es una cosa que. Que tenga marcada. Yo de. Lo dudo. Lo dudo. Lo dudo. Vuelta por etapas. De. De 6 días. Que corremos. Creo que es esto. Bueno. Ya hemos sido un equipo. Un equipo más la verdad. Estamos en. Un extremo. Y aquí. Se nota que cuando no. No vas fino. No vas en forma. Y no. No. No tienes buenos valores. Que sufres mucho. Hemos estado puntito. En alguna etapa. De llevarnosla. Pero al final. No podíamos. Pero bueno. Creo que. Hemos hecho un papetino. Y ya. Creo que. En las siguientes. Podremos hacer algo más. Tampoco hemos hecho mucho. Por ejemplo. No subió San Luis. La verdad. Y la verdad. Es que. Hemos hecho nada. Porque. Había unos equipos. En San Luis. De error. La general. Al final. Se le hubo. Al final. Y segundo. A Redondo. Pero había. Unos equipos. Que. Eso era. Terrible. Estaba. Kittel. Allí. Estaba. No recuerdo. Estaba. 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 Hostia. Madre. mia. que agresión. Aquí tan gratuita. Vaya buffeton. Nos ha caído Dennis. Houesler. Y Housong. Y bueno. Después de este buffeton tan interesante. Y... Que también. Que el ejemplo que íbamos ver siempre. QueSacalle. vangorden? Que República Ascorra. Es que toda su casa que se va. Ya no nos ha metido en Spring. Piego un corte y nos metemos ya en los últimos kilómetros a ver si, bueno, los últimos 15-20 a ver si con Siderland que lo tenemos en la foca podemos hacer algo, un ataque al final o algo que podemos hacer, hasta el mismo. Ya estamos en los últimos 18, vamos a pegar un segundillo aquí, que estamos tirando bastante fuerte, tenemos 1.52, estamos ahí, ahí, el arreón final del pelotón nos la puede liar mucho. Lo que estamos haciendo aquí es que estamos yendo muy fuerte aquí a 80 y tantos, 90 veces, me estoy quedando muy jodido y la verdad es que aquí yo no soy nada rápido, o sea, aquí hay gente mucho más rápida que yo. Por ejemplo, la aceleración, Hoag la tiene más, Lincelman la tiene más o menos parecido, bueno, usamos un poco más que Lincelman, The Gensow más rápido, Leo Vesta más rápido que nosotros, Gorka es más rápido, Viteosa más rápido, Popovich más o menos parecidos, Pelout este más o menos parecidos, Wisp muy rápido comparado con nosotros, Polank más rápido también, y el Zemtrunk este, los muertos, que no pasa alrededor del tío, también es más rápido que nosotros. Estamos 1.40 y por atrás viene tirando básicamente todo el mundo, no hay uno que digas tú que se ponga en serio. No sé si hace el tren aquí, si centrarme en ante el Hauser, aunque está muy petado, haré el tren aquí por sillas moscas y ya está. Bueno, Anacona que ha reventado ya, no tiene nada que hacer. Vamos a poner a Denysip primero, por ejemplo, a Hausdorff el segundo, a Hausler, si a Hausler aquí, no, es que no sé, no, a Hausler no, vamos a poner a Archibald mejor. Hausler aquí y Ben Swift aquí, vamos a gastar a todos. Y ya está, vamos a poner a Denysip a tirar, y vamos a estar atentos aquí a Red Shaderland. Que no me atrevo a dar a mantener posición porque igual se me enfadan y me dejan tirado, no sé, pero bueno, estoy muy reventado, o sea, no me queda barra amarilla. Estoy muy jodido, vamos a ir bajando cuando esto se releva a nosotros. Somos bastantes, así que igual nos enfadan si me paro, pero no me apetece la verdad. Me parece como otra vez que te paras y no llegas. Por atrás vamos tirando a nosotros. Pero bueno, están a dos minutos ya, así que no nos debíamos pillar. Me centro adelante. Tengo que tirar el heal ya porque voy a morir. No sé cómo va esta gente de barras, pero yo estoy muerto, eh. Y no tengo, o sea, tengo un más uno y no tengo mal día, o sea. Más uno y no me imaginamos estar, no sé esta gente como va de hinchada. Para aguantar como están aguantando, o sea, tengo que pararme. Mira, mira, me están reventando, eh. Vamos a tirar a tope atrás y venga. Que se pare. Vamos haciendo un tapón Dennis también interesante. También hay que decirlo, eh. El tío no está escatimando. A ver, o sea, deslam. A falta de cuatro. Vamos a pillar posición mejor. Nadie pasa el revo ya aquí, o sea, que aquí va el parón. No sé si podríamos recuperar. Solamente pasa Gorka y está lanzando un ataque ahora. Vamos hacia adelante. Hausan apretada aquí atrás. De hecho, sprint ya. Hell, hell. Ya vamos a esperar Swift. No, no sé, sprint no sé por qué he puesto sprint. Pensé que estaba más cerca. Estábamos a cuatro milímetros. A cuatro milímetros, sprint no. No, no sé, no. No, no. No, no. O no. No, no. Vamos a andar hoy. ¡Vamos a estar ahí! vamos a llegar aquí con los muertos y por atrás reconversión que he lanzado tardísimo también hay que decirlo me he pasado me he pasado y madre mía me he pasado muchísimo y no vemos el final bueno he lanzado muy tarde y ni siquiera estamos en el top 20 no ha pillado puntos al final de iguan así que se va a llevar el mayor de los puntos Simon Gerrard y con esto vamos a terminar The Wonder que ha sido bueno del montón se podría decir va a ser el primer vídeo que edita así tan largo así que no sé cómo habrá quedado comentármelo en la caja de comentarios nunca mejor dicho como se le ha liado mucho si se puede entender la edición que he hecho y se puede seguir más o menos cómo ha ido la carrera y bueno muchas gracias por el vídeo y ya nos vemos en el siguiente que será Mallorca Andalucía no sé exactamente qué que voy a que voy a grabar y que no a la próxima